Es un error que derivemos de nuestra escasa policía, fuerza pública a las estaciones del Mío, cuando tenemos que continuar con la policía con cuadrantes, la policía que investiga, la policía que está presente en expresiones del delito muy graves. Y en ese sentido hemos buscado que firmar ese convenio necesariamente signifique una complementariedad y un incremento de la policía en la ciudad. Fíjense que yo diría que bien pueden otras funciones adelantarla a la seguridad privada y la escasez de la policía la tenemos que tratar de nosotros de complementar donde están los principales perfiles del delito. Son varias estrategias las que hemos adecuado con las diferentes autoridades de Santiago de Cali para atender las problemáticas de seguridad que tenemos al interior del masivo. Primero, tomas masivas que estamos haciendo con la policía, con la SIJIN, con inteligencia, con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia para generar ese espacio de tranquilidad y buena convivencia en el interior del masivo. Segundo, la firma de un convenio entre la policía, Metro Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia para tener un pie de fuerza exclusivo de la policía del interior del masivo. Vamos a adquirir tecnología para que ese trabajo que haga la policía al interior del sistema de transporte sea efectivo y nos brinde convivencia pacífica y seguridad. Vamos a adquirir motocicletas, vehículos, cámaras de vigilancia, chalecos, señalética y vamos a hacer cubrimiento de las diferentes troncales que tienen Mío para garantizar el buen uso por parte de los ciudadanos, la buena convivencia, pero sobre todo la seguridad, garantizando sus intereses, su integridad y la salud de los caleños que son más de 300 mil que utilizan el sistema de transporte masivo Mío todos los días. Finalmente, vamos a contratar un equipo de gestores de la Secretaría de Seguridad y Justicia para promover la buena convivencia, resolver de manera pacífica los conflictos que necesariamente se van a presentar en un espacio donde se congregan muchas personas, donde hay aglomeraciones y por la dinámica del transporte se pueden presentar situaciones que se tienen que resolver de manera pacífica.